Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan desangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. La llamada Jesús, la llamada Jesús, la llamada Jesús. Cada vez estaba solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron, y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de mil años, y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño, hoy en el edad del amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. 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 ¡Gracias!